Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. Como están viendo en pantalla, vestirse para impresionar o desimpresar, como siempre digo, se actualizó. Soy sincera, lo vi ayer, no sé en qué momento está todo cambiado. No solo cosas de Halloween, sino miren, ya, o sea, el fondo todo, yo dije, bueno, cambiaron el fondo y la ambientación y la pusieron de Halloween, ven el logo, pero no, hay un montón de cosas en esta nueva actualización de Halloween. Feliz, 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 ¿cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Miren, se actualizó el 19, o sea, sí, el mismo sábado, cuando yo lo vi, era el primer día que se actualizó. Y dice, bueno, New Lobby, tenés como nuevas cosas en el lobby mientras estás esperando. Ok, ahora tenés algo nuevo que vos, debajo de la temática, antes te aparecía acá, por ejemplo, pastel, y vos tenías que improvisar, tipo, ¿qué le pongo? Inventaba sobre la marcha. Y ahora tenés este signo de pregunta con el vestido que te dice, ¿cómo te tenés que vestir más o menos para estar acorde a la temática? O sea, te apareces soft, cute looks, sweet colors, tipo, colores tranque, así, pastel, todo no es pastel. Aparte tenés nuevos objetos, miren todas las nuevas cosas que hay. Te podés poner, tipo, estas flores. Además, todo el cuarto, digamos, está cambiado. Ahora tenemos también estos probadores. A mí lo que me pasó es que yo ayer no sabía dónde encontrar las cosas de los codes. Dije, no, se perdió todo, ya no sirve más. Y no, resulta que vos vas a este probador y en esta parte tenés todas las cosas, ¿ven? Esto es lo que yo ya tenía y ayer descubrí que hay un code nuevo que te podés poner como esta ropa, ¿ven? Son cosas nuevas, literal. O sea, tenés cosas nuevas. Después acá, no sé bien qué sería la categoría de esos artículos. Acá lo tenés como separado en ropa. Esto me imagino que es con Robux por el dibujo. Y acá me aparece este vestido que yo no sé si lo desbloqueaba o te lo regalaron o qué. Pero bueno. Bueno, esto es como una sección nueva. El tema de los probadores. Y después por acá tenés todo cambiado, ¿ven? Como que tenés ahora esto más amplio. Tenés la Nintendo Switch que agregaron como nuevos accesorios. Bueno, todo lo demás ya estaba. En esta parte de útiles también tenés un... No me acuerdo cómo se llama esto. Atril, no, no sé. ¡Ah! Se me acaba el tiempo. Ayer tuve bugeado el coso de las uñas. Nada, no me podía poner uñas porque estaba bugeado, literal. O sea, vos te querías cambiar las uñas y no se podía. Y ahora no me puedo cambiar el color de piel. Es como que eso está bugeado. Ayer ya me había pasado. Esta nueva actualización también trajo varios bugs, por ejemplo. Bueno, miren. Van a venir literal al desfile todas grises porque no te podés cambiar el color de piel. Y ayer, cuando quise jugar, estaba bugeada la parte de las uñas. O sea, te querías sentar y no te aparecía la E para sentarte. Literalmente estabas bugeado. O sea, no te podías cambiar el color de uñas. Chau, ¿entienden? Y ahora, por lo visto, está bugeado el color de piel. Entonces, como que la nueva actualización, ven todas grises. Trae también un par de consecuencias hasta que se ajuste todo el juego. Ven, ese atril que tiene esta chica es el nuevo. El coso del pincel no se llama atril, no me puedo acordar. Donde pones las pinturas. Eso es un accesorio nuevo. La pasarela también está toda cambiada sin contar todos los objetos nuevos de Halloween. O sea, ropa, disfraces. Hay maquillajes que ahora se los voy a mostrar bien cuando veamos las caras. Bueno, escuchen la música, ya de por sí es otra nueva. Y esto es lo que es el lobby. O sea, bueno, donde estás esperando para que empiece la partida es tremendo. O sea, yo ayer estaba viendo esto y me quedé como... ¡Ah! Miren, miren cómo cambió toda la música del juego para la actualización de Halloween. No sé cuánto tiempo va a durar, pero está increíble. Esto dice, confirma teletransporte. Las siguientes misiones se refieren a elementos de terror, bla, bla. Como que podés hacer... Ven, podés estar acá y tenés como distintos minijuegos. No sé bien qué son. Déjenlo en los comentarios qué es esto, literal, porque no lo sé. Tipo, tenés... Tenés como otro minijuego dentro del juego. No sé bien qué es, pero eso es parte, bueno, de la nueva actualización. Algo que quería reaccionar ahora mismo es las caras, porque sé que hay varios maquillajes nuevos, ¿ven? Oh my god. O sea, tenés vampiro. Esto que no sé bien qué es, pero algo de Halloween es. Esto es para ser tipo de payaso, me gusta. ¡Ay, Dios de calavera! Esto es tremendo. Ah, esto es como caras masculinas, ¿no? Pero te lo podés poner igual. Está buenísimo. En las de femeninas tenés estos nuevos maquillajes como de una muñeca. Este del corazón. ¡Wow! Miren este. Este yo lo usé ayer en una partida y me quedó tremendo. Ah, no, este era. Miren, como así, malvado. Está buenísimo. ¡Ah! Miren esos labios. No, estas caras ya estaban. Hasta acá llegamos. Estas son como las nuevas. ¡Wow! Ah, ¿saben qué voy a hacer ya que estoy? Voy a tratar de hacer una calavera. O sea, sé que esa cara es de hombre. Pero bueno. Y después en los pelos, miren. Miren los pelos. Hay muchísimos pelos nuevos. Tipo, ¡ay! Esto es para ser de Harley Quinn ahora que me doy cuenta. ¡Ah! ¡No! Hay una colita. No había tipo colita así de caballo. Este con los dos mechones está muy increíble también. ¡Wow! Este, miren, parece algo de Monster High. No sé. Este que está como volándose. Y bueno. Este también con el flequillo al costado. ¡Ay! Este de costado está re lindo. ¡Miren esa trenza! ¡Miren esa trenza! Este también. Como si fuesen muchas trencitas. Hay muchísimos pelos nuevos. Realmente agregaron muchas cosas. O sea, es como que querés usar todo. No sabés por cuál decidirte. Ahora que me doy cuenta. Estas son dos colitas. ¡Wow! Queda muy bien. Miren. No te podés cambiar el color de piel. Está súper guiado. Y acá en la sección de Halloween tenés muchísimas cosas nuevas. O sea, literal te podés poner todos estos accesorios que están acá. Los podés usar, ¿ven? Las botas. Este vestido. Es todo gratis para el público. Para que el público lo use. Tenés esto. Miren. Me hice una calavera en un minuto. Es como que podés tener nuevas creaciones. ¿Entienden? Ya no es tan aburrido como antes. Porque regaron muchas cosas nuevas. Bueno, ahora que me doy cuenta. Esta parte como que está igual. Y acá en el medio te pusieron esta especie de muestra de Halloween. ¿Ven? Ahí ese collar está re lindo. Esto también sigue igual. Bueno, al VIP yo no voy a entrar porque no tengo. La parte de la cara sigue igual. Y acá esto es como que lo agrandaron. ¿Entienden? Todo esto no estaba. Que ahora sumaron los probadores. Y de este lado, bueno, te cambias la piel. Que en este caso ahora está guiado y no se puede usar. Y bueno, en esto que antes estaba acá. Lo corrieron y lo pusieron todo en la misma pared. ¿Ven? Todas estas cosas ya estaban. Salvo, bueno, la switch que agregaron. Y este coso de pintura. No me equivoco, la cámara la actualizaron. Miren. Miren la cámara. Es distinta. Y ahora como que te ocupa toda la cara. Está buenísimo. Realmente agregaron muchas cosas copadas, copadas. ¿Y esto puede ser que no estaba? Esos libros que se llevan así me parece que tampoco estaban. Confirman en los comentarios porque yo... Hay cosas que no me acuerdo. Bueno, ahora todos los jeans los tenés acá. Esto como que lo invirtieron de lugar. Este vestido también lo cambiaron. Porque no era así. Tipo esto que tiene así al costado. No lo tenía. No me lo puedo ver porque tengo puesto otro. Pero esto también lo modificaron. Estas mangas creo que también. O le cambiaron solo el color. Y... Acá está. Creí que habían sacado las calzas y esas cosas. Pero bueno, todo eso se mantiene. Y acá creo que dejaron un solo par de guantes. No recuerdo si eso estaba o no. Confirmen en los comentarios. Me parece que había más pares de guantes. No sé si eso lo cambiaron o no está más tampoco. Bueno, la verdad a mí la nueva actualización me encantó. No sé si agregaron más temáticas. Pero me parece que hay varias que no estaban. O sea que también como que se actualizaron en eso. Porque si no hay varias veces que tocaban las mismas temáticas una y otra vez. Y después de un tiempo eso se tornaba aburrido. Pasa que ayer estaba buglo de las uñas. Que eso, bueno, no te afecta tanto. Nadie me está mirando las uñas. Pero ahora está bug la piel. Que eso se re nota. O sea... Es muy... Queda muy trucho sin eso. Pero bueno, no importa. Bueno, comenten qué es lo que más les gustó a ustedes de la nueva actualización. Ya jugaron. Si también se les buggeó como a mí que hay una cosa que no la pueden usar. A ver, mañana. Tipo, ayer fue las uñas. ¿Ustedes ven que ese pelo se mueve? ¿Ese pelo es gratis? Oh my god. No lo había visto. Se mueve con el viento. Está buenísimo. Bueno, a mí me re gustó la nueva actualización. Así que dejen en los comentarios qué les pareció a ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Un, un...